Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ. Hoy tenemos novedades interesantes. Se revelan más cosas acerca del Duel Trial y también de otro torneo que puedes ver inclusive en el cliente del juego, The Challenger's Cup. Primero vamos con el Duel Trial. ¿Qué es esto? Es una competición. Elige entre uno de tres de exprestados y juega y alzate con la victoria. Ok, apunta a un número específico de victorias mientras juegues con las reglas específicas del evento que todavía... Digamos que no las sabemos todas aciertas, pero ya lo vamos a poder inferir. Durante el evento tú puedes duelear las veces que tú quieras. Disponible para utilizar los decks de exprestados que contienen, el evento de giro, startups, utopía y cartas relacionadas. Ok, una vez es un evento con decks de protagonistas o vintage o clásicos, como le quieras llamar. Esa es más o menos la dinámica. Y diría que es la única regla específica, utilizarte exprestados. No creo que haya una regla adicional extraña, lo dudo. Esa diría que debería ser la única regla. A ver, y alzate con las victorias y recompensas, en fin. Dice, ganar tres veces durante el evento te dará reward packs. No recuerdo si se filtraron los reward packs en las tantas filtraciones, porque ya hubieron varias. Pero en fin, vamos a decir que este es un evento a futuro. O algo así, el duel trial. No es un evento como tal, no sé cómo llamarlo. Dice que no necesitas ganar tres veces con el mismo deck. Los reward packs pueden ser solamente conseguidos una vez por evento. Y dice que River Pack no es ganado cada tres victorias. Ok, bueno, esa es la única información de esto que no hypea mucho. Dice, animaciones por venir. Ok, esta niña de acá que ni siquiera me acuerdo quién es. Kurikara que es el Nibiru, pero sinceramente no le llega a todos los animilos porque prácticamente casi nadie lo corre. Los Jigolen que nadie lo quiere. Las amazonas, las mamasonas que están fuertes, pero sinceramente son débiles. Y las Tirlamens. Esto ya nos está diciendo, chicos, que Tirlamens está a la vuelta de la esquina. Ya están las animaciones por llegar. O sea, ya están por ahí los mineos. Y bueno, en fin. Ahora vamos con el otro evento. El Challenger Cup. ¿Qué es esto? Dice, para todos los drogistas a lo largo de Europa. Es solamente para Europa. Nos anuncia anuncia el torneo más grande de Master Duel. La Challenger Cup. Y va a ser un torneo hosteado por tus creadores de contenido favoritos. Y sí, es hosteado por Farfa. Para los drogistas de toda Europa. Tienes la oportunidad de probarse a sí mismo y ganar fantásticos premios. Únete a miles de drogistas en un evento de livestream. En vivo. Con tus creadores de contenido de Yu-Gi-Oh! Master Duel favoritos. Más populares. A ver, dice que la Challenger Cup va a concluir con el torneo más grande de Master Duel de la historia. Que se cae con 2.048 jugadores en un evento a lo largo de dos días. Hosteado en UK, en United Kingdom, por tu creador Farfa. Y muchos otros probablemente. Dice, esto va a tener lugar del 25 o 26 de febrero. ¿Ok? Gánate premios, merchandise y el muñequito Rescue Rabbit. Pero recuerden, chicos, que esto solamente es para Europa. Así que a nosotros no nos sale la opción de registrate. Si nos discriminan por ser color cartón. Ok. Pero además de este otro torneo en el cual, pues no vamos a poder estar ahí. Porque no somos europeos, la mayoría. Bueno, lo que sea español. Ahí sí, supongo que puedes perder. Ahí que es. Bueno, también, chicos, hay una encuesta que lo cual te regala 50 gemas. Para que veas. Hay una encuesta de MasterDuel. Si nos sobra tiempo, la voy para poner cualquier cosa random, ¿ya? Luego, el nuevo modo son los otros 100 gemitas, chicos. Lo puedes hacer. Es muy rápido. Yo lo hice ya en el jueguito. Muy rápido. Y luego, chicos. Vamos a ver un poco del meta. Oh, bueno, sí, sí, sí. Del meta. Pero antes, antes de hablar un poco del meta. Que puede haber que los sprites están aplastando a todos. Había un detalle. Que la gente dice que se había aplazado el evento o los eventos, ¿ok? Recuerden que tenemos en este mes dos eventos. El Anthology y el XYZ. El Anthology comienza hoy a las 11 de la noche, Perú. Obviamente puede valer dependiendo de tu país el horario, ¿no? Hoy a las 11 de la noche. Yo lo voy a estar jugando mañana a la mañana. Tempranito. Y el otro, el Exit, comienza. Y el Exit comienza, chicos. El 20. Diría yo que en Master del Meta se habían confundido. Y creo que habían puesto que ambos comenzaban en simultáneo. Pero no, no, no. Había una diferencia de unos 4 días más o menos. Así que eso es lo correcto. En 4 días más recién comienza el Exit. Pero vamos a hacer 2 eventos, ¿ok? Cuando salgan los decks top de los eventos. Probablemente hable de los decks top. Pero hasta entonces. Hasta entonces lo dejamos ahí un toque. En la congeladora. Pero mañana sí voy a estar jugando el evento. Obviamente. ¿Con qué? Solo Van Grey posiblemente. Ya. Ok. El nuevo Meta. Como saben, la idea de los sprites abundan en el ranked. Pero no solamente los sprites. También los runic y mezclas runic y sprites. Acá pueden ver el top 16. La mitad de los jugadores son sprites. Hoy en el video todavía el meta todavía se está consolidando. Por ejemplo, en este torneo de aquí. Vamos a ver primero. En el main face. Pues ganó un sprite. Y lo que más estoy viendo, chicos. Es de que la versión sprite más jugada. Es la versión sprite runic. A pesar que me parecen muy buenas las otras versiones. O sea. Con Tribal Gate. Con Evil Twin también me parece muy bueno. He visto jugadas muy, muy geniales. Para destruir el site. Con la Evil Twin. Pero parece que esta es la más molesta de todas. Con runic. Mira, primer lugar. Y acá hay un segundo lugar. ¿Por qué no, bro? De pajaritas con Tribal Gate. Acá hay un deck péndulo que se ha colado. Pescado. Curioso. Ese es uno de los primeros torneos que apareció. Ahora que vamos a ver acá. En el que se abunden los sprites. Y lógicamente en este torneo acá. No ganó los sprites. Ganó Bandit. Tócatelas. Y ya luego. Si los sprites ya se apoderaron del top. Acá veis sprite runic. Sprite runic. Sorpresa. Sprite runic. En el top 4. Hay 3 sprites runic. Y un triesto. Branded que irónicamente les ganó a todos. ¿Cómo? Yo me diría que es la suerte endemoniada. Y ya luego viene un runic puro. Otro runic. Esto. Sprite. Hay un montón. Casi todo. Y aquí un zodiac que se ha colado. ¿Oíste zodiac? Está recontra colado. Veo que también está llevando últimamente mucho ultimate slayer. Es lo que me han recomendado. Y si tu oponente no puede activar efectos en respuesta. De la activación de esta carta. Envía a un monstruo de tu estratega al cementerio. Y se hace un monstruo que te pone en control. Con el mismo tipo. Y lograrás el deck. Supongo que esto es para quitarte algo molesto. Yo que sé. A él. Para que no reviva nada. O a ver. Sprite. Bueno. Las sprites negadoras. Un escarro. De otra red. En fin. Acá tienes opciones. Que me han estado por ahí. Diciendo. Y supongo que es para botar esto. También. En fin. Hay muchas jugadas chicos. Pero lo que podemos estar de todo seguros. Hay sprites con ranas. Y yo pensé que estaban discriminando. Pero a mí me gusta jugar sprites con ranas. O me gustaría. Mejor dicho. Cuando. Volvamos a tirar en la caja. Porque voy a volver a tirar en la caja. Con las quemas del evento. Si te gustó el video. Comenta. Suscríbete. Compártelo. Dile un like. Se despide. Su amigo del Tinseto. Bye.